con la venia de la PEC. Muchas gracias, buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta soberanía a proponer un exhorto a las 16 alcaldías de esta ciudad para que adopten las determinaciones de la Convención de Venecia con el objetivo de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Llevamos años hablando de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas y si bien colectivamente hemos empezado a reconocer las problemáticas asociadas con la sustentabilidad, con la falta de acceso a la vivienda adecuada y el espacio público que permita una integración de la comunidad. Lo cierto es que estamos lejos de que la Ciudad de México sea un espacio habitable para todas y todos. El pasado 15 de mayo, la División de Desarrollo Social, inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, analizó situaciones en la población mundial para saber el impacto que genera en las familias, a fin de orientar la política pública a una urbanización sostenible y el acceso a una vivienda. Uno de los orgullos más grandes de mi trayectoria ha sido mi paso por la Alcaldía Benito Juárez, en donde estuve a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, desde donde tuvimos la oportunidad de incidir directamente en el bienestar de las familias de la alcaldía. El proyecto que más me enorgullece es haber sacado los sendis de los mercados públicos y haberlos convertido en lugares seguros, cálidos y adecuados para los niños y niñas para que crecieran dignamente. Hoy, que tengo la posibilidad de incidir desde otro espacio del servicio público, hago un respetuoso llamado a las y los titulares de las 16 alcaldías de nuestra ciudad para que revisen y asuman las directrices que nos ofrece un organismo internacional que tiene el único objetivo de mejorar el bienestar de la gente, de las familias y de las ciudades. Estos lineamientos deben ser base de cualquier gobierno y pide lo siguiente. Que el diseño de las ciudades sea incluyente, que las nuevas tecnologías sean accesibles, que la educación sea inclusiva y de calidad para todas y todos, pero también para quienes quieran seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Que haya campañas de salud regulares y que se incluya la salud mental en ellas. Una inversión seria en seguridad y en el aire limpio. Una oferta cultural amplia e incluyente y algo que tanto el gobierno local como el federal han comprometido como una de las agendas más importantes del sexenio. Programas de reconocimiento al trabajo de cuidado no remunerado y política pública que alivie su intensidad. Muchos municipios en el país han suscrito a estos lineamientos de política pública. Desde Tuxla hasta Hermosillo, Querétaro, Aguascalientes, que no hay ninguna razón para que las alcaldías de nuestra ciudad no asuman estos compromisos y estos grandes retos. Tratemos de trabajar en equipo por el bienestar de las y los capitalinos. Someto a consideración de esta soberanía el punto de acuerdo para hacer una respetuosa invitación a comprometerse de manera pública y pronta en esta iniciativa. No hay más que beneficios en ella y por eso confío en que independientemente de los colores de nuestros partidos y posicionamientos políticos, podamos coincidir con los criterios que necesitamos establecer en la mejora de vida de nuestra Ciudad de México. Muchísimas gracias, Presidenta Escuante.